Hola, mi nombre es Maite y en este video conocerás todo acerca de cómo es el proceso de transformación de un humano en un vampiro. Si eres nuevo o nueva, te doy la bienvenida a este canal donde podrás encontrar información sobre la saga de Crepúsculo. Y si no es así, pues te mando a besarte como siempre porque has regresado. Bueno, pues yo sé que hay personas a las que no les gusta para nada la saga de Crepúsculo. Bueno, el mundo de Crepúsculo, el universo de Crepúsculo, porque piensan que es súper cursi. Y pues sí, los cuatro libros principales son una historia de amor. Pero si ves más allá de la historia de amor, te puedes encontrar con historias increíbles y con características del universo de Crepúsculo que son únicas. Entre ellas, las características de los vampiros y también cómo es el proceso de transformación. Entonces, en este video les voy a enseñar cómo es este proceso y las características que tiene. El proceso de transformación de humano a vampiro del universo de Crepúsculo es súper diferente a otros universos. Por ejemplo, en entrevista con el vampiro y también en Cazadores de Sombras, si me equivoco, corrijanme los comentarios. Sé que para que un humano se transforme en un vampiro debe beber la sangre de un vampiro. En Crepúsculo no, los vampiros no tienen sangre. Es algo que también luego me preguntan, que si un vampiro se puede alimentar de otro vampiro. Pues no, los vampiros no tienen sangre. Sí tienen fluidos, pero son fluidos diferentes a los de los humanos. Son fluidos que se parecen mucho a su veneno. Ahora, la única parte ponzoñosa que tienen de fluidos es el veneno de su boca. Entonces, solamente en la saga de Crepúsculo se van a transformar a través de la mordida. Tengo un video en el que hablo sobre las características de los vampiros y justamente en este video hablo sobre sus fluidos. Entonces, si quieren saber más sobre estos fluidos, vayan a checarlo. La ponzoña que tienen los vampiros en la boca es como si fuera su saliva. De hecho, cuando les llega el olor de una sangre muy deliciosa, empiezan a producir más ponzoña. Así como cuando los humanos huelen unos tacos y producen más saliva. Exactamente así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta ponzoña recubre los dientes y cuando muerden a una persona, esta ponzoña entra al flujo sanguíneo. El proceso de transformación es sumamente doloroso. Es comparado con ser quemado vivo y de hecho por eso es que sirve el veneno para inmovilizar a la víctima. De acuerdo al libro de Crepúsculo, Alice dice que el veneno sirve para dos cosas. Para que tu víctima no se te escape y para transformar a un humano en un vampiro. Obviamente, la mayoría de los vampiros solo lo utilizan para lo primero porque no es como que estén interesados en transformar a medio mundo en un vampiro. La ponzoña forzosamente debe llegar al aparato circulatorio, si no, no se va a transformar el humano en un vampiro. Por ejemplo, si te besas con un vampiro, no te transformas. Si te comes una rebanada de pizza que dejó un vampiro, no te transformas. Entonces, simplemente debe llegar a tu aparato circulatorio, si no, no va a pasar nada. Una vez que la ponzoña llega al torrente sanguíneo, va a desplazarse a través de todo el cuerpo. Va a pasar por cada una de las células y va a transformar a cada una de esas células. La propagación del veneno es veloz, ya que como les dije, utiliza el torrente sanguíneo. Pero el proceso de transformación de cada célula es muy tardado. El proceso de transformación, desde que te muerdes hasta que ya eres un vampiro, dura de dos a tres días. Y este tiempo depende de cuánto veneno esté en tu torrente circulatorio y también de qué tan cerca te hayan mordido del corazón. Sobre esto último, podemos revisar en el libro Sol de Medianoche que Carly tardó tres días porque sus mordidas fueron lejos, fueron en el brazo. Él intentó copiar las mismas mordidas en Edward y también tardó bastante. En el caso de Esme, como ya estaba medio muerta porque ya se había querido descubrir de la vida, pues el proceso tardó menos porque Carly ya no tenía tanto tiempo, entonces decidió morderla más cerca del corazón. En el universo de Crepúsculo es necesario que el humano esté vivo al momento de la transformación. Porque necesita que el corazón esté bombeando la sangre para que en esta sangre vaya el veneno. No hay ningún analgésico ni anestesia que te ayude a que no te duela el proceso de transformación. Si quieres ser un vampiro hermoso, debes pasar por ese dolor. En el caso de Bella, Edward y Carly estaban extremadamente felices porque como le pusieron anestesia, pensaban que Bella no estaba sintiendo nada. Pero la verdad es que estaba sintiendo todo, simplemente por la anestesia no se podía mover. En un proceso de transformación común, la persona está gritando, está diciendo así como de ¡Ya matenme! Y pues Bella no, no podía hablar, no podía moverse porque estaba anestesiada. En el proceso de transformación de Bella, casi al final ella ya puede moverse, pero decide no hacerlo. Yo siento que en parte para que Edward se sintiera mejor, pensando que ella no había sufrido, pero también porque no quería perder su concentración. Ella estaba muy concentrada y de esta forma como que se contenía ese dolor y pensaba que si se movía, que si decía algo, iba a perder ese control y le iba a doler más. Se los voy a leer para que no haya confusiones. Dice, una persona aliciada o que haya sufrido una deformidad sería reconstruida de nuevo con integridad como vampiro. Con todo, la ponzoña tiene límites. No podría, por ejemplo, rehacer un miembro mutilado. ¿Ok? Para todas las personas que me preguntan, tiene límites la ponzoña. Entonces, si a una persona le hace falta un miembro, no lo podría reconstruir. Pero si es simplemente una lesión, pues sí se mejoraría. Si te está gustando este video, te invito a que dejes tu like, así como que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. También está activado el botón de unirse. Si alguien lo quiere hacer, es opcional. Si no lo quieren hacer, van a poder seguir viendo mi contenido. Solamente es si me quieren apoyar. Es que al ingerir sangre humana, comienza una especie de frenesí. Es casi imposible parar. Para que un humano se transforme en un vampiro, obviamente va a sufrir mucho el humano. Pero el vampiro también sufre. Es un proceso muy difícil. Requiere mucho autocontrol. No todos los vampiros lo pueden realizar. Por ejemplo, para que Victoria creara su ejército, se dice en su historia que ella había creado 15 vampiros en los primeros seis meses después de que James estaba muerto. Y para esto, mató a cuatro humanos por cada vampiro que creó. Entonces, no podía controlarse. Debía llenarse con la sangre de cuatro humanos para que ya el quinto saliera. Porque ya estaba medio llena y ya no tenía mucha sed. Les voy a contar otro ejemplo. En Luna Nueva, cuando Edward va con los Vulturi para pedirles una desuscripción de la vida. Y ellos se las niegan. Alice estaba viendo todo el tiempo visiones de qué es lo que va a pasar con Edward. Y en el avión le estaba diciendo a Bella. ¿Sabes qué? Si él no quiere, yo misma te voy a transformar. Y ahí se queda, ¿no? Después pasa todo esto. Salen de Volterra. Regresan. Y Bella se queda con el pensamiento de que Alice la va a transformar. Pero yo al momento de los madrazos, cuando le dice Bella a la familia Colin que se quiere transformar y que quiere ser parte de la familia y botan y todo eso. Pues Alice le dice que ya no. Que no se siente preparada. Porque Alice, si hubiera intentado transformar a Bella, lo hubiera matado. No hubiera resistido la sed. Lo he visto. Yo la transformaré. Para no quedarse con el chisme en completo, les voy a seguir contando esta parte del libro. Bueno, pues ya cuando decidieron que iba a ser transformada, se decidió que Carly debía transformarla. Porque Carly no quería que su hijo volviera a Volterra si es que le pasaba algo a Bella. Y porque Carly tenía mucho autocontrol. Carly había transformado a Edward, a Esme, a Emmett y a Rosalie. Entonces estaba bien practicadito este proceso en él. Así se decidió. Se supone que así habían quedado los planes. Pero a Bella se le ocurre que en él. Y luego les voy a sacar un coraje atorado que tengo. Se ponen a platicar en privado Edward con Bella. Y ahí es cuando Bella le dice a Edward que prefiere que él la transforme. Que no quiere que Carly. Que le gustaría más que él fuera. Y es como de, wey, ¿por qué le haces eso? ¿Por qué? Bella sabía que ella era la cantante de Edward. Sabía que era un dolor insoportable el que todo el tiempo sentía estando cerca de ella por su sangre. Sabía que el beber su sangre y resistirse a no beberla toda fue algo muy difícil que tuvo que realizar en el libro de Crepúsculo. Y ahora, por simple capricho, quería que él la transformara. Y fue capricho y ella lo acepta. No me acuerdo si en Luna Nueva o en Eclipse dice que era un capricho. Lo que ella simplemente tenía un deseo morboso de que la ponzoña de Edward fuera la que la convirtiera. Me enoja, me enoja demasiado. Bueno, una vez que ya el humano pasó por el proceso de transformación, pues ya es un vampiro. Es un neófito. Tiene las características de un vampiro. Súper fuerza, súper velocidad. Incluso las cien identificadas, un vampiro neófito es más fuerte y más veloz. Pero también está súper sediento. No van a tener autocontrol. El único caso que tiene autocontrol es el de Bella. Y se dice que porque ella ya sabía a lo que le tiraba. De su humana ya había elegido ser vampiro y ser un vampiro vegetariano. Entonces ya tenía bien establecido en su mente qué es lo que iba a pasar. Ya le habían explicado todo el proceso. Y por eso es que no la agarró por sorpresa. Y se pudo controlar cuando era una neófita. Un vampiro neófito está definido como un vampiro recién nacido que tiene menos de uno o dos años. Va a tener mucha sed y va a tener sus ojos de un color rojo carmesí. Así lo puedes identificar. Aparte de esos ojos, su personalidad es extremadamente nefasta. Va a querer todo el tiempo beber sangre. No se va a controlar, excepto Bella. Entonces va a querer estar peleando, querer matar, destruir, todo. Por eso es que los deben tener bajo control sus creadores. Y ya una vez que es neófito, su creador se debe hacer responsable de ese vampiro. Porque si no, los Vulturi lo pueden ejecutar si es que hace algo malo. Para esto los invito a que revisen el video de legislación vampírica que está en mi canal. Eso es todo sobre este tema. Posteriormente les voy a hacer videos de cómo es que surgen los vampiros. También videos de la genética de los vampiros. Y también les quiero hacer la comparación de otros universos versus el universo de Crepúsculo. Entre esos universos va a estar el de crónicas vampíricas. Les vuelvo a repetir, yo no le copio nada. Aquí atrás están mis libros de donde saco la información. No las saco de internet. Y tampoco es que la inventes. Si tengo teorías, son basadas también en los libros. Bueno, pues eso era todo por el video. Muchas gracias por verlo completo. Muchas gracias para las personas que siempre están aquí presentes en comentarios. Y que me siguen y que ya las voy ubicando. Créanme, sé quienes son fieles seguidores. Recuerden que ya está activado el botón de unirse. También los invito a que si les gusta este video, le den like, se suscriban y que activen la campana de notificaciones. Y pues recuerden que en este canal llevamos Obsesión por Crepúsculo hasta el límite. Los veo en el siguiente video. Adiós. Adiós.